no presidente gustavo petro no fue así permítame le recuerdo y explico pues al país no le sirve una memoria imprecisa selectiva y amañada esta es la respuesta de francisco josé llorea a través de su cuenta x arroba fco llorea al trino de gustavo petro en el que dice en el gobierno de pastrana cuando decidieron eliminar el artículo constitucional que decía que los presupuestos de la educación crecerían más que proporcionalmente que los ingresos de la nación desde allí la desfinanciación viene un conflicto por el concurso docente para evaluar y clasificar en el escalapón yo me opuse como parlamentario dice gustavo petro en la visión de creer que los seres humanos actuamos como los caballos en competencia y resulta que los caballos no actúan así los caballos no compiten los caballos guían los seres humanos no compiten los seres humanos no solidarizamos entre nosotros la creencia de una competencia humana permanente y autodestructiva sólo está en la ideología neoliberal francisco josé llorea da los siguientes puntos primero la constitución de 1991 estableció que las regiones y la nación serían sucias en el desarrollo y por ende participarían de los ingresos corrientes de la nación y cn hasta un 24,5 por ciento además de los recursos del situado fiscal para la educación y salud segundo la crisis económica de finales de los 90 redujo el recaudo y las transferencias a los departamentos y municipios pues eran un porcentaje de los icn afectando la educación eso creó un hueco gigante en la financiación de la educación min hacienda creó el fondo educativo de compensación pec para llenar como pudiera ese faltante cada año era una odisea de terminar su costo y buscar los recursos una gran inestabilidad para los docentes directivos docentes del país tercero fue cuando el gobierno pastrana creó el sistema general de participaciones sgp en este a diferencia de lo dicho por usted reconoció el costo real del sector educativo a la fecha para establecer una nueva línea base es decir hizo un corte de cuentas acabó con el beck y puso orden en la financiación de la educación cuarto como el propósito era aliviar la crisis fiscal temporal del gobierno central además de organizar la financiación del sector educativo con recursos estables para las regiones establece un régimen de transición de siete años en el que los recursos del sgp crecieron dos puntos y por encima de la educación entre 2002 y 2005 y de 2.5 puntos entre 2006 a 2009 y se estableció que de crecer la economía más 4% recibiría recursos adicionales no es cierto entonces que los recursos para educación disminuyeran en esos años esta reforma estructural descentralizó con criterios técnicos la administración de la educación fortaleció no sólo a las instituciones educativas sino empoderó a los rectores se introdujo la evaluación a maestros y lo más importante empezó a asignar recursos sin razón de los niños matriculados puso orden en el sector reformas lideradas desde el gobierno por el dnp bien hacienda y el men con enriquecimiento y apoyo del congreso artículo legislativo primero del 2001 ley 715 de 2001